Hola, soy una persona que ya ha tenido varios accidentes fuertes y tal vez en mi último accidente jure que ya no iba a volver a manejar, sin embargo estoy aquí porque soy una persona muy independiente, no me gusta que nadie, depender de nadie, entonces estoy nuevamente conduciendo acepto que como fue mi último accidente en el cual una camioneta se me vino de frente sin control, pues de repente cuando un carro está así en el carril del medio para doblar siento que se me viene encima nuevamente y siento un poco de nervios, pero hay que sobreponerse porque uno tiene que valerse por sí mismo, yo tengo 61 años y no me gusta depender de nadie, tal vez no soy la mejor conductora, bueno tal vez soy de las mejores conductoras en cuanto a los cuidados que tengo por las experiencias ya vividas, pero no soy la mejor conductora, obviamente no me siento tan buena para esto, pero el manejar, el conducirte a hacer tus pendientes, tus necesidades, tus compras lo que tú quieras, pues es lo mejor que te puede pasar. No estar pidiendo que nadie te mueva, ni te recoja, ni nada. O sea, estoy muy agradecida con Dios que me dejó vivir, entonces quiero seguir viviendo de esta manera, así, independiente y sin tanto molestar a mi esposo que bastante trabajo tiene, o mi hijo, cualquiera de mis hijos, no me gusta depender de ellos porque pues ellos también tienen sus cosas que hacer. Entonces, poco a poco les iré contando mis experiencias que he tenido en estos accidentes, pero haya sido el accidente que haya sido, por favor, no pierdan su confianza en ustedes mismos, sobre todo cuando no han sido culpables de ocasionar este accidente. Tengan buen día.